Si me antoja guate con su primavera, si me antoja guate debajo del sol, con todo su esplendor, si me antoja guate. ¿Qué tal? Soy Fabio Sebastián y bienvenidos a un capítulo más de La Ruta de los Antorros. El día de hoy nos encontramos en Huehuetenango, en Finca del Café, listos y preparados para emprender esta aventura. Estamos a 232 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Nuestro primer destino son los Cenotes de Candelar, que se encuentran a 137 kilómetros de Huehuetenango. Nos detuvimos a sacar efectivo, porque al tratarse de lugares vírgenes, es muy difícil encontrar establecimientos cerca. Viajamos en un vehículo 4x4, con toda la buena energía para encontrarnos con todo lo que nos espera. En el trayecto a los Cenotes, nos encontramos con el río Jordán, con una belleza inigualada, con árboles a sus orillas, como si fueran de película. Seguimos nuestro trayecto hasta llegar al primer cenote, que es de color turquesa, muy imponente. Seguimos subiendo, porque el último cenote se encuentra en la cima del Cerro de Candelaria. Les voy a mostrar algo precioso. Es un regalo de la naturaleza. Este cenote es más grande que el anterior, con un color azulado, con fuerte viento a su alrededor, imponente por su tamaño, por su belleza. La paz que transmite, solo se escucha el viento y la naturaleza en sí. Los Cenotes de Candelaria superaron mis expectativas. Quedé encantada. Camino a nuestro segundo destino, Laguna Brava, se hizo de noche. Me hospedé en una casa cerca de la laguna. Al amanecer, tuve la dicha de ver la laguna en primer plano. Laguna Brava tiene tres cenotes que están en sus selvas a un extremo de donde me hospedé. Para llegar a los cenotes, tuve que ir en un kayak con remo a mano. Se preguntarán por qué no hay lanchas a motor. Esto es por el cuidado extremo de la laguna. Felipe nos llevó hasta los cenotes en kayak. Viajamos aproximadamente por una hora. Pueden ver, el agua es completamente virgen, completamente limpia. A cinco minutos de camino me encontré con el primer cenote con un color turquesa. A otros cinco minutos más, me encontré el segundo cenote, igual de impactante. Caminando un poco más, llegué al tercer cenote, con un color azulado. El agua era tan limpia que decidí saltar. Laguna Brava cuenta con microclimas, así que mi recomendación es traer lo necesario ante cualquier cambio de clima. Laguna Brava se encuentra a 165 kilómetros de Huehuetenango. La comida típica acá son los mariscos y pescados, obviamente. Yo decidí almorzar una deliciosa mojarra feita, que comúnmente es lo que se almuerza acá en un restaurante local. Y así nos preparamos para el siguiente destino. Mi tercer destino es Itzinal, conocido popularmente como el Pico del Diablo. Tiene un parecido con Perú. Está situado en el municipio de San Mateo, Ixtatán, a 136 kilómetros de Huehuetenango. Es uno de los paisajes más impactantes que he visto. Hay tanto por explorar en mi bella huate. Acá se respira aire fresco. Para llegar a la cima se camina aproximadamente una a dos horas, según la condición física de cada persona. El camino para llegar a este lugar es de terracería, así que es recomendable ir en un vehículo 4x4. Nuestro último destino. Bienvenidos al Hoyo de Cimarrón. Se encuentra a 145 kilómetros de Huehuetenango. Y para llegar se caminan 2 kilómetros y 300 metros. Camino al Hoyo del Cimarrón se puede apreciar los bellos paisajes que se encuentran en el trayecto. Alrededor del Hoyo toda la vegetación y árboles era seco, pero en el fondo había un pequeño bosque todo verde. Es único. Tienen que verlo ustedes mismos. Tienen 500 metros de circunferencia y una profundidad de 210 metros. Concluimos por hoy y me voy despidiendo con esta majestuosidad y este espectáculo de colores. Nos disfrutamos mucho estos destinos únicos de Huehuetenango. A mí se me antoja huate. Y a vos, ¿qué se te antoja hoy? Compartí tus momentos usando el hashtag SeMeAntojaHuate. Entérate de más beneficios en bi.gt diagonal cómpraleaguate guión pepsi.